Bienvenidos amigos a su canal Innovación, Ingenio y Creación. En esta ocasión los materiales a ocupar es una botella de plástico, unas tijeras, un cúter, un plumón. Ahorita se está marcando la parte de arriba para cortar, lo que va a formar la cabeza y en cierta forma la trompa de un elefante. Vemos que la gente es muy ingeniosa, muy creativa y sobre todo el que siempre tiene esto en mente para hacer cosas. En la parte de abajo se están dibujando en las partes laterales anchas, un poquito más grande, se hace la estructura y en las desgadas un poquito más corta. Esto es con la finalidad también de cortar ahí porque se van a formar las patas del elefante. El consejo que te vamos a dar cuando utilices una navaja o un cúter es que lo agarres firmemente y sobre todo no lo extiendas mucho para que no vayas a cortar. Si puedes utilizar al mismo tiempo las tijeras sería mucho mejor. Ahorita se está cortando la parte de arriba para despegar y dejar precisamente esto que se está tomando como la trompa del elefante. Se van a cortar las partes de abajo totalmente, toda la base de la botella. Y una vez hecho esto vamos a cortar para que se hagan las patas del elefante. Como te decía puedes usar las tijeras, el cúter, lo que se te haga más rápido. Al cortar ten mucho cuidado. Ahorita en la parte de arriba de lo que era la desembocadura de esta botella se está formando lo que es la trompa del elefante. Se coloca la parte que se cortó abajo. Se van a tener que hacer unas ranuras con el cautín. Y con ello vamos a ver estas aperturas para después sujetarlo. Se hacen los cuatro lados y también de una vez le pones una serie de hoyitos para que el agua vaya a correr por ahí. Entonces lo introduces a la parte que se ve dejado. Yo creo unos 3-4 centímetros para que las patas se puedan observar. Se sujeta bien. Puedes utilizar alambre o estos pequeños sujetadores para que tú puedas realmente amarrar tu maceta. Ahora lo que se va a hacer con la parte sobrante es dibujar lo que son las orejas de nuestro elefante. Y una vez dibujadas vamos a proceder a cortar con el cúter o con las tijeras. Lo que se te haga más fácil. Siempre teniendo cuidado que no te vayas a cortar. Una vez obtenidas estas dos piezas de lo que son las orejas. Le das forma. Les haces una pequeña incisión en la orilla del lado derecho. Y esto va a ser con la finalidad para que las coloques en el recipiente mayor que es el cuerpo del elefante. Posteriormente cuando tú las coloques vas a estar viendo estos dimensiones de cada una parte de la maceta. Ahorita vamos a elaborar los ojos. Cortas un círculo igual de plástico. Le dibujas el ojo. Y cuando los tengas los vas a poner firmemente en la parte de enfrente. Los puedes pegar con silicón. Los puedes pegar con pegamento. Con lo que tú desees o se te haga más fácil para ello. Aquí lo pegamos nosotros con silicón. Si tú ves, ya se empieza a ver la forma del elefante. Estas ranuras que se están haciendo en los laterales es para meter los colmillos. Vas a hacer los colmillos de plástico. Una parte más ancha que queda adentro y la corta afuera. La cuestión es que tú utilices también tu ingenio para poder hacer estos colmillitos al elefante. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es las patitas del elefante. Las tapas que son de las botellas. Les puedes ir dibujando lo que son las patitas. Con el plumón, con lo que tú desees. Posteriormente estas cuatro tapas se van a medir en la parte de abajo. Siempre vas a hacer esto. Medir para que no te quede distorsionado o no te vaya a quedar bien calzado tu elefante. Una vez realizado, tú lo que puedes hacer es pegarlo precisamente con la pistola y el silicón. Ahora se procede a dibujar parte de la nariz, la boca del elefante. Aquí también se procede a hacer una maceta de elefante de color rojo. De manera distinta, un poquito más grande la trompa. Son nuestros diseños que quedan finalmente así. Vamos a proceder a sembrar las plantas. Colocas la tierra. Una buena tierra. Eliges tu planta que vas a tener en este elefantito. Puede ser lo que tú desees. Recuerda que la planta no tiene que tener mucha raíz porque el elefante va a quedar pequeño. Siembras igual en el otro elefante. Pueden ser plantas colgantes de sombra. Posteriormente, ya que tengas sembrado, lo que haces es regar. Siempre hay que poner un poquito de agua para que no se seque a nuestras plantitas. Se adapten. Y mira qué hermosas quedaron estas macetas o estos elefantitos de maceta. Son ideas y creaciones que muchas veces nos ayudan. Si quieres suscribirte o detonar la campanita para notificaciones, aquí estamos nosotros. Envía nuestros comentarios, comparte nuestros videos. Y sobre todo la campanita esta es para que te lleguen las siguientes notificaciones. Vamos a estar retomando, reconsiderando otro tipo de macetas. Así es que no te lo pierdas.